Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Con el patrocinio del presidente del Consejo del municipio de Arauca, Santiago Díaz, presentamos nuestros titulares. Millonarios contratos han salido de la Secretaría de Planeación Departamental. Al parecer existiría un carrusel de la contratación. Ganaderos de Arauca, ICA y Ministerio de Agricultura llegaron a acuerdos para que los ganaderos levantaran la protesta. Se investigarán a ganaderos, policías y soldados que se estén prestando para el contrabando de ganado. Finagro abrió línea AAA para los departamentos afectados por el brote de fiebre actosa. Quien dio la solución de los ganaderos e ICA fue el representante de la Cámara Albeiro Banegas Osorio en su intervención. Autoridades civiles de Arauca solicitan al Gobierno Nacional el cierre de frontera entre Colombia y Venezuela. Millonarios contratos han salido de la Secretaría de Planeación Departamental. Al parecer existiría un carrusel de la contratación en la gobernación de Arauca. En Colombia se habla de los carruseles de la contratación, como el de los hermanos Nule, los hermanos Moreno, Samuel e Iván. Es más, ha tocado al Congreso de la República y hasta las altas cortes del país. En el departamento de Arauca, al parecer, se estaría presentando esta misma situación en la contratación de la gobernación de Arauca, donde en la Secretaría de Planeación Departamental han salido millonarios contratos, a pesar que es una de las dependencias ejecutoras del Gobierno Departamental. La Unidad Investigativa de Noticias La Lupa Araucana tomó la tarea de dar a conocer algunos contratos millonarios que han salido por esta Secretaría y que algunos se han ejecutado, otros están en ese proceso y algunos no dan señal de arranque, y con el anticipo girado. Uno de los contratos y gran polémico ha sido el 535 de implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible en el departamento de Arauca por 1.347 millones de pesos. Otro sería el apoyo a las acciones que fortalezca el emprendimiento y el sector empresarial del departamento de Arauca por 2.385 millones de pesos y que se le han girado los anticipos y los comerciantes están en la quiebra. Otro de los contratos que ha salido por esta Secretaría es la formulación e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental por un valor de 3.435 millones de pesos. En estos tres contratos suman más de 7.000 millones de pesos que hasta el momento no se ven en la circulación del departamento de Arauca, donde a cada uno le han girado el 70% de anticipo. ¿Dónde estarán los anticipos girados? ¿Qué pasarán con las firmas interventoras y las supervisiones de estos contratos? ¿Sí estará cumpliendo con los contratos que ya están en ejecución y que ya completan aproximadamente un año y que no se ven por ningún lado del departamento de Arauca? Espere más información sobre la contratación que ha salido de la administración departamental. Ganaderos, ICA y Ministerio de Agricultura llegaron a un feliz acuerdo para que los ganaderos levantaran la protesta por la resolución emitida del ICA Nacional. Luego de la mesa de trabajo entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el Ministerio de Agricultura, los gobiernos departamental y municipales del departamento de Arauca y los ganaderos de esta región del país, se llegó a las siguientes conclusiones para que se levantara la protesta de los ganaderos. Después de la reunión con los delegados del Ministerio de Agricultura, el gobernador, los delegados de alcaldes y ganaderos, revisando los diferentes temas tratados, llegamos a los siguientes términos. Primero, el ICA hará un análisis de la posibilidad de comercialización de animales para poder hacer el tránsito normal de los mismos y poder establecer una dinámica comercial. Esta es una propuesta en la que el ICA revisará los tránsitos de movilizaciones. El 20 de octubre, el Ministerio de Agricultura convocará a una reunión para la socialización. El día 20 de octubre, en caso de ser viable el análisis sobre esta movilización, el Ministerio convocará a una reunión para la socialización de los resultados de esta movilización de animales con la participación de representantes de ganaderos de varios departamentos. Se establecerá un puesto de mando unificado en esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando y controlar la movilización de los boinos. Establecer la misma dinámica de puesto de mando unificado para el control de movilización de animales y contrabando, para lo cual el Ministro de Agricultura establecerá una reunión con mi defensa, el director de la DIAN y Polfa y la Cancillería. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA hará el análisis de la movilización del ganado. El ICA debe hacer el análisis de las movilizaciones, el Ministerio convocar el puesto de mando unificado y convocar la reunión con los ganaderos y con Polfa, DIAN y la Cancillería. Estos fueron los puntos de acuerdo entre los ganaderos del Departamento Arauca y el Gobierno Nacional el fin de semana en la capital araucana. Se investigarán a ganaderos, a policía y a soldados que se estén prestando para el contrabando de ganado en el Departamento de Arauca. El Gobierno Nacional realizará un análisis de la situación ganadera del Departamento de Arauca porque esta región del país no ha podido comercializar sus boinos. Vamos a hacer un análisis primero. Arauca tiene un grave problema para comercializar sus ganados. Hay cerca de 60.000 mautes y vacas de saca que deben ser comercializadas. Y están muy preocupados. Y nosotros tenemos doble preocupación. Primero, esa comercialización vamos a buscar cómo le ayudamos a que se haga. Al jefe la cartera de agricultura le preocupa que con estas zonas de contención se pueda incrementar más el contrabando. Pero también tenemos preocupación que con esta zona de contención que se ha creado se intensifique el contrabando. Hay departamentos hermanos de Venezuela, hermanos de aquí del Llano, que necesitan ganado. El Meta y Cazanare principalmente. Y si Arauca no va a proveer el ganado en este año, nos preocupa muchísimo que sean los contrabandistas. Porque eso atenta contra la seguridad del país, contra el estatus sanitario que tenemos para poder seguir abriendo mercados internacionales. Así que vamos a trabajar en dos alternativas. La otra semana aspiramos a tener una solución. El ministro de Agricultura solicitó a las autoridades para que intensifiquen los operativos en la zona de frontera. Yo le he hecho un pedido muy respetuoso a las autoridades militares y de policía para que intensifiquemos los controles, para que trabajemos en toda la frontera para frenarlo. Pero también le quiero hacer un llamado a algunos ganaderos. Y lo voy a decir con el mayor respeto. Los ganaderos que saben trabajar, los ganaderos decentes, agremiados, que toda la vida han trabajado, se ven afectados por algunos ganaderos tramposos que hacen el doble papel y manejan la doble moral. Trabajan de manera lícita, pero también propician el contrabando. Así que el llamado es a las fuerzas militares y de policía, pero también a que los ganaderos nos ayuden a denunciar a esos ganaderos tramposos. También se investigarán si funcionarios de la fuerza pública estén préstandose para que los ganaderos pasen ganado de contrabando. Todas las investigaciones de rigor, pero quiero es que me lo denuncien. Quiero que me den nombres, quiero que me diga de manera personal denunciarlos. Al ganadero tramposo o al policía o al soldado que esté cayendo en estas prácticas. Necesitamos denunciar, esto no puede ser un rumor, porque con los rumores no podemos hacer mucho. Vamos a trabajar en las investigaciones y en los controles, pero deben ayudarnos en estos procesos. Y si me dan nombres, yo mismo estoy dispuesto a hacer las denuncias respectivas. El alto funcionario manifestó que se hará inteligencia para encontrar a los ganaderos que estén contrabandeando ganados desde Venezuela a territorio colombiano. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Colabóreme. 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 Colaborar es evitar accidentes. Colaborar es cumplir la ley. Colaborar es respetar la ley. Colaborar es tener los documentos del día. Colaborar es entender que otros estamos en la vía. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte. Calle Segunda, número 337. Teléfono 888-915. Puerto Rondón. Carrera Segunda, número 265. Teléfono 888-7138. Puerto Jordán. Calle Séptima, número 455. Celular 310-584-2757. Tame. Carrera 18, número 1406. Teléfono 888-6389. Fortul. Calle Sexta, número 2203. Teléfono 889-9030. Saravena. Calle 20, número 1623. Teléfono 889-1632. La Esmeralda. Carrera Cuarta, número 619. Arauquita. Carrera Sexta, número 527. Teléfono 883-6168. Arauca Capital. Carrera 22, número 2246. Teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café. Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro del Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado, de 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. FINAGRO abrió una línea de crédito por 65 mil millones de pesos para los departamentos afectados por el brote de la fiebre actosa. El Fondo para la Financiación del Sector Agropecuario Finagro abrió una línea de crédito para los departamentos afectados por el brote de la fiebre actosa por 65 mil millones de pesos con los 4 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional otorga. Es una línea que se genera como consecuencia de la afectación en zonas de actosa y es por eso que es una gran noticia porque van a haber más o menos 65 mil 70 mil millones de pesos disponibles en crédito con el subsidio de 4 mil millones que el Ministerio de Agricultura otorga a través de Finagro para que podamos promover este financiamiento en más que condiciones de fomento con condiciones de subsidio a los afectados por zonas de aftosa declarados en cuarentena por el ICA donde está todo el departamento de Arauca. Los ganaderos del departamento de Arauca podrán esta semana solicitar su crédito en cualquier banco que tenga sede en esta región del país. Cualquier banco, sea el banco agrario o cualquier otro banco privado del país puede hacer uso de esta línea de crédito que es muy y va a ser muy importante. Esta línea va a ser, es una línea de sostenimiento bovino como la determinamos, la línea triple A de animales afectados por aftosa pero es una línea de libre inversión ganadera con el propósito de apoyar a los ganaderos que han sido afectados por aftosa en el país dentro de los cuales el departamento de Arauca ha sido considerado todo el departamento. Los siete municipios del departamento de Arauca podrán acceder a esta línea de crédito. Todo el departamento, sus siete municipios pueden acceder a esta línea especial de crédito en condiciones Finagro. A los ganaderos del departamento de Arauca quedaron satisfechos con esta línea de crédito que fue aprobado por Finagro. Les ha encantado, les ha encantado por supuesto, imagínese usted que necesita flujo, que necesita recursos y que lo recibe hoy en las condiciones más baratas casi que sin interés y pagadero en dos años, incluido capital e interés, pues es una línea muy muy atractiva. Estos créditos fueron aprobados en Comité del Ministerio de Agricultura y Finagro. Ya fue aprobado en Comité Administrativo del Ministerio de Agricultura Finagro ayer, se aprobó más o menos a eso de las cinco y media de la tarde y la semana próxima emitimos una circular con destino a todos los bancos, es decir, miércoles o jueves de la semana próxima, ya cualquier ganadero de Arauca puede acercarse al Banco Agrario o a cualquier otro banco a preguntar por la línea triple A de animales afectados por aftosa o la línea de sostenimiento bovino o la línea de libre inversión ganadera para afectados por aftosa en Arauca. Estos 65 mil millones de pesos son para los departamentos afectados por el brote de la fiebre aftosa. En su intervención, el representante de la Cámara, Albeiro Banegas Osorio, fue quien dio la solución a la problemática entre los ganaderos e ICA por la resolución emitida por esta institución. En su intervención, el representante de la Cámara, Albeiro Banegas Osorio, fue quien dio la solución a la problemática de los ganaderos del departamento de Arauca y la resolución emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Con lo cual habría una respuesta muy cerca a lo que están pidiendo los ganaderos de esta región. Dos, habrá también una reunión de ganaderos de Arauca y Casanare para socializar una propuesta o una medida que tomará el ICA que va dirigida a posibilitar la comercialización del ganado de Arauca, pero además a defender a Casanare de la aftosa y del contrabando que se generaría en el momento en que no tomemos medidas que respondan a la realidad. Según el representante de la Cámara, los ganaderos estuvieron de acuerdo con los puntos señalados. Lo han respondido positivamente los ganaderos de Arauca. En conclusión, ha habido un acuerdo favorable para las partes y se ha resuelto. Temporalmente hay una solución, pero digamos que se resolvería totalmente esto entre el 18 y el 20, es decir, la próxima semana. En los próximos días se reunirán nuevamente los ganaderos ICA y el Ministerio de Agricultura en Bogotá. Habrá una reunión para confirmar, pero lo que puedo anticipar es que hubo una reunión muy respetuosa en donde hay buenos resultados que dan solución a los ganaderos del departamento de Arauca. Aunque fue una reunión muy extensa por los discursos de algunos ganaderos, al finalizar la tarde del sábado se logró levantar la protesta de los ganaderos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Roja, Sector Córdoba, Carrera 16 a Carrera 15 entre calles 21 a 24, Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, Carrera 16 a Carrera 4 entre calles 19 a calle 20, Sector Lagunitas. Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado, Fucsia, Hospital, Américas, Sector Avenida Quinta, Urbanización Coviaraucaima, Sector Puente Internacional, Meridiano 70, Urbanización Bosque Club, Urbanización Araguanay, Urbanización Guayacán Reservado, Urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, Urbanización Santa Lenita, Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias, pero ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas, si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Uno de cada cinco conductores de Arauca ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tránsito. Los otros cuatro creemos ser capaces de todo y que nunca tendremos riesgo. Te distraes y nunca crees que eso represente riesgo. La distracción es un peligro. La vida real no da una segunda oportunidad. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Autoridades civiles del Departamento de Arauca solicitan al Gobierno Nacional el cierre de frontera entre Venezuela y Colombia en esta zona de frontera. La reunión entre el Gobierno Nacional y los ganaderos de Arauca fue muy productiva para Arauca y el Departamento de Casanare. Esto fue una reunión fructífera, no solamente para el municipio de Arauca, sino para todo el departamento, para el Casanare, para el Meta y para todo Colombia. Ya que hay una idea donde el señor ministro y el ICA, ellos se comprometieron ante los ganaderos de Arauca a que iban a revisar las actas de movilización en un circuito donde se moviliza todo este ganado. Esto es con el fin de que podamos demostrar los araucanos de que nuestros mercados están en el Casanare y no en Boyacá. El ministro de Agricultura se comprometió a revisar la zona de contención para ampliarla. Es así, como el ministro hoy se nos comprometió y yo le doy las gracias porque vino hasta nuestro departamento, hasta nuestro municipio y se comprometió con una posición clara para revisar todo este flujo y este circuito, para ver si se amplía esta zona de contención y que de una vez por todas, en forma mancomunada, en forma unida junto con Arauca, Casanare, Meta y nuestro país podamos frenar este brote de fiebre actosa y que le pongamos un control al contrabando de todos estos ganados que están afectando la economía en el departamento de Arauca. En la reunión se comprometieron todas las autoridades del departamento de Arauca a controlar la movilización de ganado y el contrabando. Es así como hay una posición clara de parte del Ministerio de Agricultura, del ICA, de la Policía, del Ejército, donde se va a elaborar un plan mancomunado y unido para frenar a los contrabandistas que le están haciendo daño a la economía nacional y por ende al departamento de Arauca y al municipio de Arauca. En la reunión de Bogotá se definirá el puesto de mando unificado para esta zona de frontera. Yo como alcalde de nuestra ciudad capital pues tengo que estar ahí porque se firmó un acta donde el próximo 20 de octubre se va a firmar este acta allá en Bogotá y allí estaremos en una representación activa, en una representación sentida para todos los ganaderos de nuestro municipio y de nuestro departamento. Para el Burgomaestre lo que falta es una acción para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Aquí lo que faltan son unas acciones unificadas, unas acciones más contundentes y también está la posibilidad de que nuestro presidente cierre la frontera porque por ahí es por donde está entrando todo este ganado y la fiebre actosa. Y es así que para nadie es un secreto de que Venezuela tiene una crisis institucional en estos momentos y de gobierno y este flagelo y este daño va a estar por lo menos unos 15 años más. Es así como le solicitamos a nuestro gobierno nacional de que la frontera hay que cerrarla para que el tema de la actosa no se nos agudice más en el municipio, en el departamento y en nuestro país, ya que todos sabemos que Venezuela no vacuna contra esta enfermedad. Para las autoridades civiles de Arauca, la gran solución es cerrar la frontera entre Venezuela y Colombia. Hasta aquí una nueva emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana a partir de las 6 y 30 con una emisión más. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.